Bienvenido al hospital, donde la salud mental es lo de menos Aquí los niños matan o se entrenan para ello Y los padres desaparecen, se los llevan a sustancias adictivas Policías coludidos hacen fechorías Y al final todo es igual, el que intenta prosperar se deja al lado por cangrejos Que nunca saldrán del balde Yo quisiera cambiarles, pero no veo el modo, dime cómo La oración que al rezar la Dios escuche Y que los de arriba suden frío al darse cuenta de los daños Como si eso fuera a pasar Esta es la realidad que nos tocó y la verdad yo sé que no lo merecemos Pero es lo que tenemos Solo queda internarse en el abismo procurando no mancharse Y aunque no creas en el sistema, eso no importa, el hambre merma Y si asemilla en tu carne todo irá peor Todo irá peor Mejor ser el mañana si queda tu esperanza La llama que no se apaga Mejor será la vida si dejas tu sonrisa Viviendo el día a día Y si pronto nos vamos Nuestros recuerdos son todo lo que quedará Así que puedo cumplir todos mis sueños Solo dame un día más Primera regla Si algo va a salir mal así saldrá Segunda regla Lo que va mal siempre puede salir peor Bien Y es que estoy harto De que nos obliguen a saltar sobre los charcos Que uno solo no hace el cambio Es indignación hagamos algo Porque no es justo que siempre ganen los malos Es por siempre salir a trabajar desde temprano Para que en un segundo te roben todo lo que tú has ganado Y en vez de luchar nos agachamos Como si no pasara nada Y así continuamos Es otro día más por la mañana Otro día para luchar Otro día en el que vemos que ya no pasará nada Es la llama por un mejor mañana Que lo que vemos es que el mundo se está yendo hacia el desastre Que todos hablan de estrategias pero es que nadie las hace En vez de pagar a futbolistas esas grandes cantidades ¿Por qué no pagar para que ya se acabe el hambre? Que estamos volviendo a los mismos tiempos de antes Que yo confío en toda mi gente Interacción que no es demasiado tarde La humanidad es una llama Y que esta nos apague La humanidad es una llama Y que esta nos apague Mejor seré el mañana si queda tu esperanza La llama que no se apaga Mejor será la vida si dejas tu sonrisa Viviendo el día a día Y si pronto nos vamos Nuestros recuerdos son todo lo que quedarán Así que puedo cumplir todos mis sueños Solo dame un día más En el día más En el día más Aquí el valís La llama 2015 Eso es todo